Una vez invité a tres figuras de la oposición, importantísimos, a una marcha para evitar la privatización de la industria petrolera, que si hubiésemos convocado con ellos, a lo mejor hubiésemos cambiado las cosas, no se hubiese llevado a cabo la reforma energética. Y estuve con ellos hablando y hablando, tres personalidades, convenciéndolos. No quisieron, porque nosotros hicimos, sin exagerar, diez mítines para evitar la reforma energética. Y llenábamos el zócalo, pero no era suficiente, se necesitaba llenar el zócalo y todas las calles, un millón, y así sí parábamos. Pero la gente, por los medios, pensaba que no estaba mal que se privatizara la industria petrolera. Me acuerdo que hacíamos encuestas y le preguntábamos a la gente sobre las reformas y la que menos les gustaba era la fiscal, la de aumentos de impuestos.